Están jugando bien, plata se les hace de suscatar, supongo que quería tratar de sacar la lanza Pero está en mala posición, está fuera del mapa, veamos si sube, si sube agarra, agarra lanza por fin Y la tira a lo pendejo, es increíble lo que hizo ahorita No hay tracing innecesario y pues es bien castigado por botbar